Reunimos a personas mayores de diferentes talleres del PEAM para reflexionar sobre este interrogante. ¿Qué capacidades les permitió desarrollar el paso del tiempo o lo que puede ser lo mismo que les hizo prender su tránsito por la vida? Sabemos que no somos los mismos que cuando fuimos jóvenes, que a veces la juventud en nuestra sociedad es un valor y a veces la vejez parecería ser algo negativo. En el PEAM combatimos esa idea porque para nosotros la vejez es un territorio de oportunidades que ayuda a crecer y a desarrollar más calidad de vida. Los participantes pudieron reconocer los beneficios del paso del tiempo en su evolución como personas. Ser mayores los hizo poderosos en algún sentido. Por eso nos cuentan cuál es esa nueva fuerza que a esta edad les ayudó a superarse como personas, a tener los logros súper importantes, a convertirse en súper mayores. Mi súper poder es bailar. Me gusta bailar tango, aparte de ayudar a la gente, yo pienso en el otro, siempre más que en mí porque vivo prácticamente para la gente, vivo para todo. Y me siento poderosa porque puedo hacer lo que quiero. Estoy libre, puedo libre porque vivo sola, salgo a cualquier hora o a la hora que quiero y nadie me controla. Siento poderosa por eso. Mi súper poder es superarme día a día porque estoy haciendo todo lo que en mi juventud no podía hacer. Bailo tango, bailo folclore, si bien acá vengo a cumplir una misión que nunca imaginé poder hacerlo, sí, PEAM me brindó esa posibilidad de estudiar o poner en práctica prensa, comunicación y radio, que es la materia pendiente que me había quedado de joven. Ah, estoy también de DJ de una milonga y bueno, estoy hasta las dos y media de la mañana. Ahora suena a cambalache. Mi súper poder sería que he logrado la socialización que antes no me restringía en mis actividades. Es un súper poder, sí. Me encanta, me encanta eso. Comunicarme, relacionarme con otra gente que en la adolescencia y aún siendo estudiante universitaria me costó mucho. Eso me hizo, por un lado, limitar en algunas capacidades que las tenía pero no las desarrollaba. Y haberlo logrado me ha cambiado mi forma de vida. Y no me quejo de nada porque me siento como soy, vieja joven, que yo creo que estoy en la mejor edad. Yo vivo el hoy, mañana no me importa lo que pase porque pienso que todos tenemos vencimiento. Cuando tengamos que irnos, nos vamos. Pero por lo menos y los contentos. Y quiero llegar a mi total vieja hasta cuando se decida, bien. Y alegrarme cada día que me despierto de que estoy bien. Hace 20 años atrás consideré que ya no cumplo más años. No sumo, resto. 32, por lo menos 33, por 2 33, por lo menos